Se llama José, le dicen zamba, nació en Formosa y le gusta el chifá. Me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. Ya no me aburro y viajo en el tiempo, la excursión más dura. ¡Sí, sí, sí! ¡Me aburro! Que tengan buenas tardes, miren mi bailecito. Arranco la semana y saludo a Chilecita. Me gusta el desafío, saludo aquí y allá. Por eso en este ritmo mando un beso a la Ugollón. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Se pica la batalla y en esta no me achicó. Por eso mando besos hasta genera el pico. Pergamino, sí, yeah, yeah. La rima está caliente y claro que me animo. Desde este estudio abrazo a todo Pergamino. Dijo Pergamino, saluda Pergamino. Se puso, 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 abrazo a tres leo. Por eso en esta rima besos hasta Glew. ¡Metidos en una! ¡Sí! ¡Sí! Se ha puesto muy difícil hacer rimas re lindas. Por eso no me impide, eso no me impide, eso no me impide saludar. ¡Saludar a Clorinda! ¡A Clorinda! ¡Saluda a los chicos de Clorinda! ¡Cómo se puso picante, picante! Dijiste Clorinda y mirá quién apareció. Mirá quién apareció Zamba. ¡Hola Zamba! ¡Hola! ¡Hola! ¡Claro! ¡Él es de Clorinda! ¡Por supuesto! ¡De Clorinda! Y muchos chicos y chicas que nos están viendo también. Así que les mandamos un beso muy grande. Y queremos que nos manden las fotos en los lugares donde están, ¿no? Exactamente, amigos y amigas. Es un placer para nosotros saludar a todo el país. Y queremos saber quiénes están del otro lado. Así que queremos ver las fotos de ustedes con su nombre, con su imagen así, su nombre. Arroba, arroba, canal, pa' acá, pa' acá. Esto es de las redes sociales. Por supuesto en Instagram, en Facebook, en YouTube. Acuérdense que los... Este micrófono, ¿no? Mirá lo que hago con el micrófono. ¡Eh! ¡Ah! ¡Bantalla! Es una batalla. ¡Ah, con él! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, dale! ¡Ahí! ¡Esa! Y como estaba diciendo en este momento, los programas lo pueden ver porque están subidos en el canal de YouTube de Paka Paka. Así que estamos comunicados y comunicadas constantemente con los chicos y chicas de todo el país. Exactamente. Empieza una nueva semana y antes de arrancar la semana, Carolina, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? ¡Ay! ¡Cumpleaños, chicos y chicas! Ayer, domingo, 16 de mayo, Taurina, aquí ya con un año más en este momento tan particular, mundial y los cumplí y merezco un aplauso. Bueno, aplaudimos la señorita que pide aplauso para ella misma. ¡Vamos! ¡Vamos, todavía! Eso es lo bueno, eso es lo bueno, pedir aplauso y que, por supuesto, te lo den. Así que gracias a todos y a todas por sus saludos hermosos el día de mi cumpleaños. Y a que le vamos a recibir también con un aplauso grande, aplausos, gritos, euforia y mucho flow en todas las casas del país. ¡Recibimos a nuestra maestra, Lara! ¡Vamos! ¿Cómo andan? ¡Hola, chicos! ¡Feliz cumpleaños, Lara! ¡Gracias, Lara! Así que la pasaron muy bien. ¿Qué tal los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado de todo el país? ¡Hola! ¡Hola, Samba! ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? ¡Bien! ¡Bien! Se escucha que muy bien, se cuidaron. ¡Sí! Salieron y estuvieron a distancia, barbijo, tapabocas, tapanariz. Tapabocas, tapanariz. Sí, muy importante seguir cuidándonos. Muy importante. Y no es de chupamedia, ¿no? Pero voy a decir una cosa. Uno que yo pude salir y vi a todos los chicos y las chicas a todos cuidándose. Muy bien. Emoción, emoción, totalmente. Un montón de chicos cuidándose. Y es más, de repente vi uno que dijo, no, voy a esperar para ir ese juego porque son muchos. ¡Sí! ¡Excelente! Incluso para trepar a los árboles, yo he visto también, para trepar. Bueno, esperemos que baje uno para subir otro. Sí. Así que eso es lo importante, que nos sigamos cuidando para poder seguir disfrutando de estos días juntos, empezando esta semana, que se viene con todo, ¿no es cierto? Con todo, seguimos cuidándonos. Y muchos cumpleaños también se festejan en los parques. Sí, exactamente. Eso también es una manera de cuidarse a distancia y con ventilación. Y hablando de cuidados, ¿hay alguien que nos dice y tiene una manera muy particular de contarnos cómo cuidarnos? Y ese es Zamba. ¡Oh, no! A ver, a ver. ¿Cómo nos cuidamos? Este es nuestro momento. Vamos a avanzar. Vamos a multiplicarnos. ¡Sí! ¡Estoque! ¡Ay, no! Contra el coronavirus, lavémonos las manos. Y miren cómo están los chicos, miren cómo están los chicos, porque ahora viene la pregunta del instante que es, ¿están preparados para arrancar con este nuevo programa de Seguimos Educando con Zamba? ¡Oh, no! ¡Pero que sí! A ver, chicos y chicas, vamos, los motores se marchan. Y miren todo lo que tenemos, miren todo lo que tenemos esta semana. ¿Qué están haciendo ahí los chicos? Pablo y Caro se fueron en moto y mirá dónde están. Acá estamos. Acá están y llegaron a un lugar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué tienen ahí en esa mesa? Una hermosa lupa. Una lupa. Ahí estoy viendo a los chicos y chicas de todo el país, como nos están viendo. Y se preguntan, ¿qué estamos haciendo con todo esto? ¿Qué están haciendo con todo esto? ¿Por qué hay tantos objetos, diría de alguna manera, para ver, para mirar, para observar? Porque nosotros siempre decimos acá a los chicos y a las chicas que en este programa nosotros aprendemos a agudizar la mirada. Entonces estamos llenos de objetos para mirar. Miren esa botella, Caro, tenés una botella de agua. Mirá, una botella y estoy mirando con el binocular, es todo muy, muy extraño. Mirá vos, cuando mirás así la botella, la imagen que ves se defigura, así como los filtros del celular. Yo veo como al revés, Pablo. Los ojos los tenés en la boca. Pero mirá, te doy una sorpresa. Mirá, Lara, mirá todas esas imágenes que están ahí, que han aparecido. Ah, no solo tenemos objetos para mirar, sino que tenemos estas imágenes maravillosas que tendrán que ver con algo que vamos a empezar a ver esta semana. Es muy importante, chicos y chicas, en esta semana vamos a hablar de un tema hermoso que todos nos preguntamos y que hicimos alguna vez. Pero también es importante saber que, ¿se acuerdan lo que decía Caro de las puertas? No, de las puertas, mirá. Hácelo, 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 Hácelo. Abrís una puerta y cuando te abrís una puerta te encontrás otra. Abrís la otra puerta, cuando te da la otra, abrís otra puerta. Y así voy para allá, pero ahora la abro al revés. Lo que están escribiendo, Carolina, es el concepto de este programa. Porque abrís una puerta, más luego abrís otra, y más luego abrís otra, más luego, más luego, más luego, un montón de puertas abiertas. Y dejas todas esas puertas que abriste entreabiertas, no las cerrás. Porque siempre está el margen de error en esa respuesta. Porque cada pregunta nos lleva a otra pregunta y nos lleva a otra pregunta. Y seguimos entrenando la mirada. Porque en la historia, en la historia, los hombres y las mujeres de la historia, ¿cómo conocieron, cómo aprendieron cosas? A través de los sentidos. La mirada es uno de nuestros sentidos. Entonces necesitamos nuestros sentidos, pero también algunos elementos que nos ayudan a agudizar esos sentidos. Pero no solo los sentidos y los instrumentos, sino también algún marco conceptual donde ordenar todo eso que vamos percibiendo. ¿En dónde lo ponemos? ¿Dónde vamos conociendo? Esto es lo que vamos a hacer un poco, pero con un tema que ya... Necesito decirlo, la verdad. Y digámoslo, digámoslo y que Zamba lo presente como lo tiene que presentar. A ver, ¿cuál es el tema de la semana, amigos y amigas? El tema y la pregunta de la semana es, ahí aparece, ¿qué hace falta para volar? ¿Qué hace falta para volar? ¿Qué hace falta para volar? ¿Qué hace falta? Vuela, vuela. Eso. ¿Y quién no se preguntó alguna vez, qué tengo que hacer para volar? Nunca se preguntaron los chicos y las chicas en casa, ¿qué tengo que hacer para volar? Y bueno, vamos a empezar. Mirá, Caro. Te vi desde otro ángulo y ya estaba investigando otras maneras que tiene Lara. De comunicarse que si uno está de espalda, la espalda se le mueve. También habla, por supuesto. Como vimos la semana pasada, cuando me está mirando la espalda, desde el punto de vista es muy importante. Por supuesto. Recién decías que hace falta para volar. ¿Quién no soñó que vuela? Ay, ¿quién no soñó? ¿Quién? Levante la mano. Ninguno. Ninguno está levantando la mano porque todos soñaron que vuelan. ¿Y quién soñó que vuela? Yo. Todos, mirá. Por supuesto. Por supuesto. Y entonces vamos a empezar investigando. Tenemos un T para empezar a agudizar la observación y aprender de los que saben, ¿no es cierto? Vamos a verlo. A ver... A la carga, mi valiente. A la carga, mi valiente. Cada vez que levantamos la vista al cielo, no, ahí están. Grandes o pequeñas, de colores increíbles, las aves son las verdaderas dueñas del aire. Pero, ¿cómo hacen para volar? La clave está en su cuerpo. Sus extremidades delanteras tienen forma de alas. Sus huesos son huecos y muy livianos. Y su cuerpo está cubierto por plumas que suavizan su perfil y las hace aerodinámicas. Hoy en día, sabemos que las aves descienden de los dinosaurios. De ellos, heredaron las plumas, las patas con escamas, el andar bípedo y la dedicación que dan a sus huevos y crías. En Argentina, viven más de mil especies de aves. Así que la próxima vez que veas una, mírala bien. Estás ante un dinosaurio que vive en las nubes. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué sensación! Y cuántas cosas que ya tenemos para ir contestando esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace falta para volar? ¿Qué hace falta para volar? Nos dieron algunos datos ya. ¿Qué hace falta para volar? Yo me quedé con una. Dale. Con el cuerpo, el cuerpo aerodinámico. El cuerpo aerodinámico. La forma del cuerpo aerodinámico. Eso. Es un cuerpo especialmente que podés volar. Si no tuviéramos cuerpo aerodinámico, si no tuvieran, no podrían volar. No podrían volar. O sea, que ya la forma del cuerpo y las plumas que, como decía bien, le dan, hacen que el aire pase más fluidamente y que los pájaros puedan volar. Y también dio un dato sobre los huesos, ¿no? Sí. Huesos. Me quedé con esto del cuerpo aerodinámico. Porque a veces uno está o andando en bicicleta o estás en el agua, ¿no? Sí. O estás en el agua y vos sentís que como que vas a volar. Pero no podemos volar nosotros. Pero en el ciclismo existe. Hay una posición donde te ponés con el casco así y se forma. Si no hacen esa posición, no se forma la aerodinámica. Claro. Se hacen perfecto. Entonces, ese es un dato, el cuerpo aerodinámico. Ahora, los huesos. ¿Vieron que decía? Huesos livianos tienen huesos huecos, que eso los hace más livianos. Entonces, también esa es una condición para que puedan, nosotros no tenemos los huecos huecos. Eso te iba a decir. Los nuestros no son huecos, ¿no? No son huecos. Por eso no son livianos. Acá a veces, toc, toc, toc. Acá a veces hay huecos. Entonces, otra condición. ¿Se acuerdan alguna, chicos y chicas tomaron nota, alguna otra condición para el vuelo? Acá tenemos. Vamos, tiki, tiki, dos que van. El andar bípedo. El andar bípedo. ¿Heredado de quién? De los monos. ¿Heredado de quién? ¡De los dinosaurios, Pablo! ¡De los dinosaurios! Otro dato interesante. Pero, para, para, para. Vamos a aclarar esto, porque es importante. Chicos, bípedo es dos piernas. No están, porque ya se estaban riendo, bípedo, ¿eh? Sí, te estaban riendo. Claro, la diferencia. Eso yo ya lo sabía. Ya lo sabía que no era lo que vos estabas pensando. Bien, pero yo, bueno. Dejémoslo ahí, ¿eh? Bípedo de dos piernas, o dos pies, o dos patas, a diferencia del cuadrupedo, que son los que andan en cuatro patas. Por supuesto. Entonces, heredaron de los dinosaurios el andar bípedo. Y también otras cosas heredaron de los dinosaurios. ¿Sabían que las aves descienden de los dinosaurios? Esto es impresionante. Esto nos acabamos de enterar, algunos y algunas. Sí, también las escamas en las patas también son heredadas de los dinosaurios. También el hecho de cómo cuidaban sus crías y sus huevos. Los huevos, claro. También esto viene de los dinosaurios. Pero hay otra condición que dijo, que no sé si se acuerdan los chicos y las chicas. Los miembros superiores con forma de alas, fundamental para poder volar, ¿no? Siempre que uno dice, bueno, yo quiero volar, haces esto, ¿no? Claro, exactamente. Huele aleteo así, huele aleteo así. Entonces, las alas, el cuerpo aerodinámico y los huesos livianos son condiciones para volar. O sea que vamos sabiendo que por eso es que nosotros no podemos volar, ¿no es cierto? Excelente. Y abramos otra puerta. Abramos otra puerta. Vamos a acercarnos un poquito más para observar más detenidamente cómo es que sucede este vuelo. A ver, a ver. A ver. Vamos a acercarnos un poquito más para observar más detenidamente cómo es que sucede este vuelo. ¡Qué potencia en esos cuerpecillos! Díganle que no se peleen más, pobrecito, me resultó un poco violento, pobrecito. Y para poder pelearse en este caso, para poder... Se fijaron que no solamente el vuelo es para trasladarse, sino también para mantenerse en el lugar, ¿no? Sí, viste de así, ¿cuándo se caen? Porque viste que en los dibujitos uno hace así, cuando queda tan larga hace pii, pum. Y sin embargo, tienen esa posibilidad de mantenerse en el aire. Y ahora que vimos detenidamente, ¿pudieron observar? Los chicos y las chicas en casa también. Hay como tres momentos que tiene el vuelo, ¿no? El primer momento que es cuando despegan, ¿no? No sé si se dieron cuenta, que es como que se empujan de la superficie en la que están y las patas se repliegan hacia el cuerpo, que ayuda a mantener esto aerodinámico, como pasa con los aviones, ¿vieron que es igual? Igualito. Tienen como ese carreteo y que cuando despegan, traen las patas hacia sí. Sí, como las ruedas de los aviones. Está igual. Claro. Se meten adentro. Inspirados en los pájaros. Entonces, tienen el despegue. Después está el mantenimiento, esto que decíamos, que puede ser que sea batiendo alas, ¿no? O simplemente planeando, ¿no? Cuando dejan las alas desplegadas, no las mueven y planean porque hay viento que va a favor. Y después es el momento del aterrizaje, ¿no? Mirá, mirá, acá hay uno que está despegando. Ahí despegó. Ahí está. Ven, ahí, se impulsó de la roca y va. Ahí va, ahí. El despegue. Eso. Como que hace con un saltito, ¿no? Con un saltito, mirá la fuerza. Ahí va. Maravilloso. Ahí va. Espectacular, ahí. Es el momento del despegue. Ahí está el mantenimiento, cuando se mantienen aleteando. ¿Ven? Este mantenimiento en el aire depende la especie de ave. Seguro. Tienen diferentes horas. Hay algunos que pueden estar horas, ¿sabías? Pueden estar horas. Horas volando. Horas volando. Horas de vuelo. Y sin aletear tanto. Claro. Y sin aletear, claro. Momentos que descansan planeando. Sí. ¿No? Cuando encuentran... Ahí está. Mirá, el momento de planear. Ahí están planeando, planeando lo que van a hacer también. Sí. Están pensando. Están pensando. Están viendo ahí la... Tendrá que ver con eso de planear, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, porque no está... No necesita batir alas. Qué impresionante. Mirá, qué bárbaro. Cómo está... Cómo recorre todo su hábitat. ¿Estará buscando una presa? Qué bueno. Porque ¿para qué vuelan? Para buscar presas, ¿no? También vuelan para escaparse de las presas, también. De los... Sí, de los que los van a comer. ¿No? Claro. Hay varios motivos que los hacen volar. No es que solamente... Aletea. Aletea, aletea. Y planea. Maravilloso. Hermoso. Y después llega el momento, en algún momento, donde aterrizan, ¿no? Qué lindo es verlos, ¿no? Qué lindo es verlos. A mí me gusta en la playa. Qué sensación. Cuando vos veis las gaviotas, a ver, a ver, a ver, a ver cómo aterrizan. Las gaviotas en el atardecer, ¿no? En la playa. Sí. En la costa atlántica. Pero estos siguen volando, ¿eh? Estos siguen volando. Porque, bueno, porque estamos viendo distintas... Claro. ¿No sienten la sensación esa del ritmo? Sí. El ritmo que lleva. Algunas sentí, tí, 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 tí. Otros sentí. Fíjate cómo mantienen el mismo ritmo, ¿no? Sí. Que los vejes van a la misma... Bueno, ahora hay uno solo, pero recién... Ahí van. ¿Qué ven los chicos y las chicas desde sus ventanas? Verán diferentes tipos de aves. Y yo me imagino que por ahí los chicos que viven en el sur ven un tipo de aves que en el norte no se ven. Por supuesto. Exactamente. Mirá, este va... Ahora, esta, fíjense, ¿estará por aterrizar? ¿Ven que desplegó las patas? Sí. ¿Estará por bajar? Sí. ¿Cómo digo que así? Ahí llega. Mirá, mirá, mirá. Impresionante. ¡Guau! Sí, 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 sí. Sí, samba, ¿cómo no? Ahí está. Y llega... ¿Cómo planea? Y los colores, fíjense. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y pone... Fíjense el tipo de suelo, ¿no? Porque ellos descienden en diferentes superficies. Puede ser en una rama de un árbol. Pero qué barba, mirá cómo aterrizó. Mirá, ven que cuelga, cuelga. Y de a poco, ven, va frenando el viento hasta llegar a la superficie. Impresionante cómo aterrizan nuevamente. Ese cuerpo. Ese cuerpo. Todo esto nos hizo olvidarnos de una cosa. ¿Qué? Que los chicos que ven siempre este programa deben estar pensando lo mismo que estamos pensando nosotros. Estamos pensando. Hablaron del tema de la semana. Sí. Pero no dijeron cuál es la pregunta del día. Claro. Pero nos copamos con el tema de la semana. Y además te quedás observando, ¿no? Y avistando las aves. Sí, colgado, ¿no? O colgada te quedás. ¿Cuál será el tema de Zamba? ¿Cuál es el tema del día de hoy? La pregunta del día de hoy es, ¿para qué sirven las plumas? Ah. Para qué sirven las plumas. Para qué sirven las... ¿Y tendrá que ver con el vuelo? ¿Sirven para volar también? ¿Para qué piensan los chicos y las chicas en casa, acá, Caro y Pablo? ¿Para qué sirven las plumas? A ver, ¿para qué usamos nosotros las plumas? ¿Para qué los vemos que las usan? Bueno, en los capítulos de Zamba, en la Revolución de Mayo, cuando escriben, escribían con una pluma. Sí, tal cual. Ahí encontramos plumas. Bueno, muchas veces se usan las plumas en un plumero para limpiar. Es verdad. Sí, también. Sí, también. Ahora ya por suerte no, me parece, ¿no? No, las plumas de aves verdaderas no, son imitación artificial. Y cuando tenemos como un abrigo, por ejemplo, una bolsa de dormir de plumas... Ah, qué verdad. Qué verdad. Y ahí nos abrigan, o sea que también puede ser para abrigo. Y todo esto nos lleva a un gran desafío para que los chicos y las chicas puedan jugar en sus casas. A ver si... ¿Lo tenemos ahí el desafío de Nina? A ver. Claro, qué buena pregunta. ¿Qué hace Nina? Miren, todos los animales con plumas vuelan. Qué buena pregunta. Sí o no. Sí o no. Sí o no. ¿Qué dicen chicos y chicas? Piensen, ¿eh? Tómense tiempo. Tómense el tiempo, porque ustedes no son especialistas. Ahora, ustedes saben que... Nosotros tampoco, ¿eh? Porque yo me puse a pensar. Sí, porque estoy pensando en diferentes aves. Sí. ¿No? Bueno, los pingüinos son aves. Sí. Sí. Bueno, igual la pregunta dice animales con plumas. Ah, está bien. Hay que prestar atención. Pablo, que estuvo atento. Muy bien. Muy bien, Pablo, el detalle. Entonces, pensamos específicamente en qué tipo de aves, qué tipo de animal y vemos. ¿Tiene plumas? ¿Vuela? Exactamente. Perfecto. Exactamente. Esto que yo había dicho recién, ¿no? Sí. Avistar. Avistar. La acción de... Sí, avistás y mirás. Avistaje, el avistaje. Estuvimos recién con todos los objetos. Estoy avistando. ¿Alguien sabe bien qué está diciendo Carolina? Estoy avistando. Yo no sé. ¿Vos? El niño que lo sabe todo con su enciclopedia nos trae y nos dice, claro, que existen personas que se dedican al avistaje de aves. Se la llama ornitólogos. ¿Cómo se se llama? Ornitólogos. Mirá vos. Para observar aves es muy importante prestar atención a su canto, su comportamiento y su pelaje. También hay que tener mucha paciencia. En nuestro país hay más de mil especies de aves. La paciencia, también la paciencia que yo me imagino que quien avista a las aves, también la paciencia del pescador, ¿no? Exactamente. Esa cosa de contemplar, de contemplar la naturaleza. Exactamente. Y avistaje, ¿no? Esta cuestión de mirar. Y los chicos y las chicas de decir, yo, como decías vos, yo desde mi ventana veo tal cosa. Yo me voy hasta la montaña y veo tal otra. Y hablando de esto, les tengo... Mirá, miráme. Miráme qué tengo acá. No. Un desafío. ¿Qué desafío? Este momento instauro como el momento de la guerra de lugares de nuestro país desde donde se puede avistar aves. ¡Listo! ¡Buenísimo! 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 ¡Ya! A pensar, 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 a pensar. Vamos, chicos y chicas, piensen y ayúdennos. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Empiezo yo. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Pablo, dale. Empiezo yo. Un buen lugar para avistar aves. Los esteros de Libera en Corrientes. ¡Sí! ¡Muy bien! A ver, caro. ¿Lo perés? 5, 4, 3, Parque Nacional Burcuyá, Corrientes. ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Claro! Me toca, me toca. Esperá, espera. 5, 4, 3, 2, ¿cuál? Parque Nacional Iguazú en Misiones. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué más, qué más, Pablo? No, no, estoy haciendo tiempo. Estoy caminando. Ah, bueno. ¡4, 3, 3, 3, 3, 3! ¡Ya sé! ¿Dónde están mis amigos? ¡Entre a la Sierra Córdoba! ¡Eh! ¡Ay, lo tenía muy bien! A ver, caro. Hago tiempo, hago tiempo Cinco, cuatro Cinco Parque Nacional Nanín Leutén Muy bueno Claro que sí Lara, Lara, Lara Me hace falta, mirá Cinco Me hace falta que cuernen Porque ya lo pensé La meseta del Lago Strobel en Santa Cruz Ah, bueno Muy bien Y yo, soplenme, soplenme por favor Sí, dos, cuatro Ya sé, me fui para arriba Me fui para arriba Tres Parque Nacional Cali Lehuay De Jujú Cali Lehuay Cali Lehuay Ya lo tengo, ya lo tengo Cinco Cuatro La ventana de mi casa ¿Qué? ¿Cómo la ventana? La ventana de mi casa Claro, no puede ser la ventana de tu casa Sí, acá Pero qué, van los turistas a la ventana de tu casa No, no, pero yo hago el avistaje Miro ahí Impresionante ¿Saben qué hay? ¿Pero qué hay desde la ventana de tu casa? Los aguiluchos de ciudad Oh, no Que son una especie que inventé yo Porque los veía, veía ¿Y dónde salieron? No, claro, no No, sí, sí La ventana de mi casa No, no, no Eso no vale Hay muchos de ciudad Corte ¿Vos decís que nos tenemos que ir a otro bloque? No, claro Sí, no va Eso no va a darle, claro Pero avistaje es como un lugar muy amplio Donde vos podés ver No puede ser No puede ser la ventana de tu casa Ah, bueno, pero yo los veo Te juro Venga, sé para acá Venga, sé para acá Por favor Habitaje de ciudad Por favor Vamos niños Presten atención Todos juntos Vamos de excursión ¿Dónde? ¿Dónde? Señor, por favor Ah, misterio Adivina, adivinador Yo lo sé Me aburro El niño que lo sabe todo Hay aves, insectos, mamíferos vertebrados No se mueven Están embalsamados Bestias monstruosas Que comen ser humanos Huesitos de reptiles Todos apirados Un museo extraordinario Vamos de excursión A los dinosaurios La asombrosa excursión de zamba En el Museo de Ciencias Naturales Hoy, el Unenlagia Y por último Aquí está el Unenlagia comahuensis Mezcla de velociraptor y ave Síganme por aquí, niños No toquen nada ¡Florentino Ameguino! ¡Florentino Ameguino! ¡Paleontólogo argentino! ¿Qué es eso? El esqueleto de un dinosaurio zamba Más específicamente Un Unenlagia comahuensis Mezcla de velociraptor No, eso Nada importante Es un hueso maestro Que colocado en cualquier dinosaurio Hace que este cobre vida Por aproximadamente unos dos minutos ¿Dos minutos? Exactamente Exactamente A partir de... Ahora ¡Corran por sus vidas! Aquí vivía el Unenlagia zamba En la Patagonia argentina Durante el periodo cretáceco superior Hace 90 millones de años ¡Fuau! ¿Pero es un pájaro o un dinosaurio? Bueno, justamente Unenlagia quiere decir Mitad ave ¿Y qué era la otra mitad? Dinosaurio, lógicamente Muchos estudios paleontológicos De la actualidad Aseguran que las aves Son descendientes directos De pequeños dinosaurios Como el Unenlagia ¡Guau! O sea Que las aves que conocemos hoy Son casi verdaderos dinosaurios vivientes Este dinosaurio es curioso Porque la articulación del húmero Está orientada hacia afuera ¿Y los Unenlagias volaban? Bueno, habría que comprobarlo científicamente ¡A la carga, mis valientes! Deberías tener más cuidado, zamba El Unenlagia era un voraz depredador ¿Qué quiere decir voraz depredador, Florentino Ameguino? ¡No! Que se alimentan de otros animales ¿Y qué les pasó a los Unenlagias? Aún no se sabe lo que causó su extinción Pero fue mucho antes de la caída del meteorito ¿Meteorito? Bueno, hace muchos millones de años Se cree que la Tierra fue bombardeada por asteroides y meteoritos Y uno muy grande cayó en América del Norte Eso provocó terremotos Erupciones de volcanes Y una gran nube de cenizas, humo y polvo Las plantas sin luz solar fueron muriendo Y los animales que se alimentaban de ellas también Porque no tenían alimento Así los herbívoros que comían plantas se quedaron sin comida Y los carnívoros que se comían a los herbívoros también Entonces se extinguieron Bueno, niño Nuevamente la paleontología nos ha servido para conocer un poco más Sobre cómo fue la vida en la Tierra antes de la existencia del hombre Y recuerda que los dinosaurios no son para jugar Deben ser tomados muy en serio ¿Verdad? Sí, Florentino Ameguino El asombroso mundo del samba Siempre que pongo a limpiar en casa pongo este tema Y pongo la parte instrumental para no cantarla Mirá qué buena frase tengo Disculpame, Pablo, me encanta este tema El estribillo era buenísimo Me encanta, me encanta Decía, abuela, abuela Me encanta, me encanta cómo hacer No te hace falta equipaje Me encanta, pero yo, yo tengo una canción impresionante Que hay que... Que hay que... Gracias. El estudio de las plumas de las aves. ¡Ah! Yo le puedo preguntar a un auditoro, por ejemplo, te lo pregunto a vos. Sí, dale. Que estás acá en la... ¿Esta pluma es de verdad? No, no es de verdad. Ah, bueno, yo qué sé. No, no, es que ya no se usan más las plumas. Pero parecen de verdad. Claro, parecen, parecen, pero no son. Pero no lo son. No se usan más. Ah, qué bien. Igual que esas cosas que se venden, los regalos, que dicen llévate las plumas. Claro, no, tampoco, tampoco. No se usan más justamente para no estar usando la pluma de las aves para estas cosas que se pueden usar otras cosas. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que el año pasado le hicimos una entrevista a un ornitólogo? Los chicos y las chicas que nos veían el año pasado, ¿se acuerdan que le hicimos una entrevista a un ornitólogo que se llamaba Manuel Encabo? No sé si la tenemos por ahí. Qué mejor que recordar esa increíble entrevista con Manuel Encabo, el ornitólogo. ¿La vemos? A ver. A ver. ¿Qué, Maru? No la escuché. ¿Qué, Maru? ¿Cómo se llega a ser ornitólogo? Bueno, para llegar a ser ornitólogo se puede llegar de un montón de maneras, la verdad. Eso es algo súper importante. Porque uno puede, por ejemplo, llegar a este mundo accediendo desde el estudio de la biología, por ejemplo, en la facultad. La carrera de biología te da un montón de herramientas para poder abordar estas diferentes disciplinas, vamos a decir, pequeñitas, dentro del estudio de las aves. Como, por ejemplo, lo que les decía antes, ¿no? El estudio del canto, o de las comunidades, o cómo las aves interaccionan con su ambiente, con las plantas, de los lugares donde viven. También se puede acceder, por ejemplo, de una manera no formal. ¿Qué quiere decir? Sin estudiar una carrera en particular. Siendo autodidacta, ¿no? Porque vos podés interesarte por el mundo de las aves y por suerte hay un montón de libros, hoy por hoy con las redes sociales, internet. Se puede acceder a información muy, muy vasta sobre el mundo de las aves y se puede aprender de una manera no formal sobre el mundo de las aves tanto desde una cuestión más científica como de algo más práctico, como contaban antes, ¿no? O sea, salir a ver aves. Imaginate que los naturalistas, vamos a decir, los primeros naturalistas, ¿cómo se formaron? Salían al campo. Salían al campo a observar los pájaros. No tenían binoculares como tenían recién ustedes antes. Y tenían que acercarse y buscar los métodos para poder observar todas estas pequeñas, vamos a decir, actividades que hacen en su vida cotidiana. ¿Cómo incuban los huevos? ¿Cómo cuidan a sus pichones? ¿De qué manera tienen las diferentes especies la posibilidad de adquirir su alimento? Entonces, todo eso hace al mundo de la ornitología y la formación como ornitólogo, sobre todo, está basada en estos dos pilares. Lo que es la formación científica de una manera y la formación práctica de autodidacta de salir a encontrarse con el mundo de las aves. Bueno, y los chicos y las chicas se preguntan, ¿cuál es el secreto que hace que un ave vuele? Bueno, el secreto lo tienen ahí a viva voz, que son justamente sus plumas. O sea, lo que le permite a las aves desplazarse en el aire, son las alas y sus plumas. Y también todo el conjunto que viene aparejado dentro de una ave, que es lo que ustedes comentaban antes, tiene que ver con la reducción de los huesos, que el peso es muy liviano. Entonces, eso favorece muchísimo y contribuye a que las aves puedan despegar. Pero las plumas son unas estructuras súper livianas, pero muy resistentes. Voy a hacer algo que me olvidé de agarrar. Esperen. Te esperamos, te esperamos. Y yo me pregunto, mientras Manu... Ah, mirá. Me había olvidado de ponerme en la mesa. En esta estructura, está esta parte, que es el cálamo, que es donde, vamos a decir, crecen como si fuese una estructura dérmica, crece desde la piel. ¿Sería como un pelo nuestro? Perdón, digo, ¿sería como un pelo del ser humano? ¿Una pluma? Claro, crece de la misma manera que un pelo de un ser humano, ¿no? Perfecto. O sea, crece desde un folículo en la piel y, bueno, esta parte que no se... Vamos a decir, esta parte hasta acá está como metida dentro del animal, ¿no? O sea, si este fuese el ala, ¿no? Sí. Esto está metido hasta acá. Y esta es la parte que sobresale, la parte que vemos. Y tiene una parte que se llama raquis, que es todo esto del medio, que es como el alma de la pluma, que es súper liviano, pero muy, muy resistente. Y después lo que tiene es... como pequeños pelitos que forman lo que es la pluma, vamos a decir, la vaina de la pluma, ¿no? Ajá. Y tienen algo muy copado que nosotros solemos pensar, o por lo menos yo, cuando era chico y no conocía tanto de las plumas, pensaba que la pluma era una estructura, vamos a decir, rígida. Y en realidad, la pluma es una... es un conjunto de un montón de divisiones. ¿Ves cómo se van desarmando? Sí. Bueno, todas esas se llaman barbas, que son como pelos, que hacen toda la pluma. Y entre esas barbas tienen unos pequeños ganchitos que las unen a las de al lado. Entonces, cuando esto se despelucha de alguna manera, ¿vieron que las aves todo el tiempo se están como tocando y así calándose? Bueno, arreglando las plumas hacen que esto vuelva a su estado original, que se vuelva a enganchar. ¿Entendés? Sí. Y los baños. Bueno, acá no quedó tan bien porque yo no tengo la capacidad en el piquito como las plumas. Como la sabes, perdón. Pero se vuelve a estructurar. ¿Y para qué sirve esto? ¿Por qué? Porque si el aire pasa entre las plumas, es como que se te escapa de los dedos. Claro. Una pluma al lado de la otra hacen un paño en el ala que es muy, 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 muy compacto. Ni siquiera el humo pasa a través de eso. Entonces, eso hace que hacen un paño general del ala que permite mover el aire para impulsarse en el vuelo. ¡Qué bárbaro! Porque yo pensé que ornitólogo era alguien que se dedicaba a un fanático de los hornos, ¿no? O que era el ornitólogo. Pero bueno, porque uno asocia con la palabra. Pero ahora sabemos y los chicos y las chicas ya saben que es un ornitólogo. ¿Y quién sabe después de esta entrevista tan interesante cuántos chicos y chicas podrán ser futuros ornitólogos? Un montón de chicos y chicas que se ponen, seguramente, donde viven a observar y a avistar aves y mirá, tienen algo de ornitólogo o ornitóloga también. ya son ornitólogos. ¿Alguien, nadie me está prestando atención? No se veía. Claro. Entre el blanco y el amarillo y tu color no se te veía. Pero me parece que no me salió bien porque yo me quería camuflar y en realidad lo que dice fue esconderme y eso no va. Para camuflarme, ¿saben lo que tendré que haber hecho? Como convertirme así, como todo blanca. Convertirte en pizarra blanca. En pizarra blanca. Claro. Qué interesante lo que dice Caro que quería camuflar si se escondió. En realidad, el camuflaje es una especie de forma de esconderse. Iba a vivir bastante bien. Claro. Y estamos hablando de las plumas y las plumas y el camuflaje tienen que ver, chicos y chicas, ¿qué tiene que ver las plumas con el camuflaje? ¿Tendrá que ver? Sí, me parece que sí. Mirá, mucho que ver ustedes, por ejemplo. Si se tuvieran que camuflar, ¿en qué circunstancias se camuflarían, por ejemplo? A ver. Bueno, yo me camuflé una vez. ¿A ver? Sí, porque me invitaron a ver a un equipo de fútbol, pero me invitaron a la tribuna visitante, no a la que yo veía a mi equipo. Complicado. Y me dijeron, ponete este uso, que era del otro equipo, y yo decía, no, no hace falta, ponete este uso. Entonces me pusieron ahí y me camuflé. Para pasar desapercibido, como quien diría a pasar desapercibido. Exacto. Vos, caro. Bueno, estuve en una fiesta en un lugar donde decía que pertenecía a una empresa, pero no pertenecía a esa empresa. Así que me camuflé y dije, sí, sí, soy de ese lugar. Bien, muy bien. Y las aves también se camuflan, se esconden, se pierden entre el paisaje en el que se encuentran, ¿para qué? Justamente por cuestiones de supervivencia, ¿no? Para no ser casadas o para poder casar de una manera más fácil. Y acá tenemos para compartir con los chicos y chicas algunos tipos de camuflaje, porque no son todos iguales. Camuflaje, por ejemplo, por el color del plumaje. Claro, el color del plumaje que cuanto más se parece al ambiente en el que se encuentra, más pasan desapercibidos, ¿no? Y hay algunos que se llama camuflaje marcado, que quiere decir por las marcas que tienen en el cuerpo, ¿no? Algunas aves por las plumas y el color de las plumas que se parece al ambiente en donde están. Yo creo que seguramente vamos a tener imágenes para que los chicos y las chicas nos sigan a los dos también. ¿Tenemos alguna imagen de los tipos de cómo algunas aves tienen las plumas así camufladas con el paisaje? Queremos ver, queremos ver. Miren, por ejemplo, acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Eso es un árbol. Claro, pero fíjense que está... No hay como un ojo de repente. Sí, hay un búho que está ahí. Miren lo parecido que es el plumaje al árbol, justamente para no ser visto por otros animales. Sí. Y también hay algunos camuflajes que son posturales. Quiere decir, por la posición en la que se pone el ave que disimula con el paisaje. Por ejemplo, un ave muy larga que puede parecer una rama más del pastizal en donde se encuentra, por ejemplo. No sé si tenemos alguna imagen de estas donde hay un ave que por la postura o por lo que está haciendo se camufla con el ambiente. ¿Ven? Miren este, miren este, como el pelaje tiene que ver... Con la piedra. Perdón, la pluma tiene que ver... Es muy parecido a la piedra donde se encuentra, ¿no? Entonces siempre... Este es el halcón peregrino. Ah, ¿sí? El halcón peregrino. Sí, lo estudié cuando iba a sexto grado. Y miren cómo las plumas son parecidas a las piedras por donde suele estar, ¿no? Y después también no solo las aves se camufla. Este es el postural. Esto es una rama de un árbol. Impresionante. Increíble. Claramente. ¿Lo ven ahí los chicos? Y te estás trepando al árbol como decíamos antes y de repente decís... Uy, perdón señor. Sé cómo se llama, sé cómo se llama. A ver. Ave australiana. Muy bien. Claro, el ave australiana que se camufla con su postura, ¿no? Muy bueno. Y después no solamente... Eso yo ya lo sabía. Bueno, vos ya sabés todo. Para muchos chicos y chicas no sabían. Y acá fíjense, acá lo que está camuflado no es el ave, sino el nido porque también hay camuflajes de nido. Nosotros, las aves, hacen un nido de tal manera de no ser visto para que justamente los depredadores no vengan a buscar a los huevos. Entonces también son las ramitas como arman el nido para que parezca parte del lugar donde se encuentran, parte del árbol o parte del lugar... Los huevos están camuflados. Impresionante. Exacto, hay camuflajes de huevos también. Los huevos no es casual que tengan estas manchitas, estas pintitas, algunos huevos porque tienen que ver con poder esconderlos entre el lugar, en este caso ven entre estas plantas. ¿De qué ave será este huevo? ¿De qué ave será este huevo? Ah, espectacular. Impresionante. Imagínense, si el huevo fuera color rojo enseguida se ve y vienen y lo cazan. ¿Es cierto? Ahí se camufla con el ambiente. Entonces, todo esto que tiene que ver con la supervivencia, cómo la naturaleza prepara a las aves para poder sobrevivir ante los depredadores o para poder facilitarles la caza. ¿No? Y que después el hombre imita esas cosas, Porque el hombre también dice, mirá, si las aves pueden camuflarse de manera, nosotros también. Sí, los seres humanos. Totalmente. ¿Cuáles son las aves más camufladas? Ahí está. Hay algunas aves que se camuflan más según las condiciones que tienen. Por ejemplo, las aves diurnas dormidas. Claro, porque son aves que duermen de día, no descansan de día. Entonces, es muy peligroso porque el resto de los animales no están durmiendo. Entonces, tienen que camuflarse y esconderse para no ser devoradas. Estamos viendo maravillosas chotacabras. Acá estamos viendo una, fíjense, como se parece mucho al lugar donde está reposando. Entonces, puede dormir tranquila y no es tan peligroso. ¿Y cuál? Después, hay otras que son las hembras anidadoras. Venga, acá dice patos, curracas y otros. Claro, cuando están anidando, cuando están incubando, protegiendo a las crías, que no se pueden ir, entonces, es importante que todas las plumas sean parecidas al lugar donde se encuentran para no ser vistas por los depredadores. Nuevamente, por la supervivencia. Y acá estamos viendo una de ellas. Una curruca. Una curruca. 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 Y después, están las juveniles. Claro, las juveniles son, la mayoría de las juveniles, claro, todavía no saben volar tan bien, ¿no? Entonces, son más vulnerables. Entonces, tienen un pelaje parecido a las hembras adultas para que no se den cuenta de que son las más vulnerables y no las vayan a atacar. Entonces, ven que ellas están en el nido, todavía son jovencitas, pero tienen el plumaje de una hembra adulta, confunden. No podría decirte cuál era esa porque no se llegaba a distinguir bien. Y después, las últimas son las forrajeras de suelo. Las forrajeras de suelo son las que comen en el suelo. Entonces, para poder acercarse y poder alimentarse, tienen que estar como camufladas de cómo es el suelo de ese lugar para poder acercarse sin ser vistas y poder alimentarse. Acá tenemos una. Una más bella que la otra. Una más bella que la otra. Los chicos y las chicas, prepárense porque mirá lo que empiezo a hacer. Empiezo a entrenar. No vamos volando, valga la redundancia. Va a prepararnos para la clase de educación física, entonces. Como el forzal. Allá vamos. Allá vamos. ¡Saltando! Vamos saltando Vamos saltando Ya, 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 ya Por tanto, muy tarde o muy temprano Está casado te mueve como un gusano Carga las pilas Saltemos juntos Como en un hueco A ver quién suma puntos Vamos saltando Saltando Siento el trabajo Que no caigan los mocos Vamos los pibes Los más chiquitos Los que les huelan Nunca son los angelitos Vamos saltando 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 Sí, sí. Dale, dale, dale. ¡Gol! 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 ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Tirá la toalla! ¡Tirá la toalla! ¿Tiraste la toalla? ¡Vamos a ser una especialista en este boxeo! Y bueno, yo soy peso pluma. ¿Peso pluma? ¿Vos qué peso sos? Yo soy peso mosca. No, me parece que vos sos peso pesado, ¿eh? Soy peso mosca. No, sos peso pesado. Peso mosca, ¿me estás queriendo decir yo soy pesado? No, no, sos peso pesado desde el boxeo. ¿Por qué a lo mejor no le preguntamos a Vir, la profesora de Educación Física? ¿Te parece? ¡Dale! ¡Bienvenida a este lunes 17 de mayo en Seguimos Educando! Hola, hola, ¿cómo les va? Hola, cuarto y quinto, ¿cómo están? Bien. ¿Vos sabías que era una experta boxeadora, Carolina? La verdad es que no lo sabía. La estoy muy sorprendida. Aparte, mirá qué manera de entrar en calor. ¿Y vos? Espectacular. ¿Vos también? Yo también, pero yo soy más especialista en recibir los golpes. ¿Qué vamos a ver hoy, Vir? Muy bien. Hoy les traje un juego no convencional. Mirá que tenemos deportes convencionales y no convencionales. Es el freebies, que seguramente muchos tienen un freebies en la casa, los de plástico. Pero miren, yo hice uno con un pedazo de cartón. Me encanta. Está buenísimo. Dos círculos, uno más grande, uno más chiquito. Y con esto ya podemos jugar. Así que si no lo tengo en casa, pueden ver cómo es el partido y ponerse a jugar. Vamos a jugar un partido de freebies. Vamos a jugar un partido y para eso vamos a invitar a nuestra seño deportista. ¡Eso! Bueno, gracias por invitarme. Siempre la pongo a entrenar. Bueno, en verdad, esto se juega con dos equipos de siete participantes. Es un juego de pases. Y que tenés que recibir el freebies en una determinada zona para sumar un punto. Entonces, mientras armó la zona, rapidito, ustedes hacen los pases. Porque vamos ensayando, ¿no? Sí, claro, van entrando en calor. Ya voy armando la zona. No, pero no podemos. Mirá, me va a salir, mirá. ¡Esa! ¡Ey! Esto también es no convencional. Sí. Con guantes de boxeo. Totalmente. Menos que convencional. Bueno, muy bien. Ya estamos listos. Ahí está. Bien. Mirá. Bien. Vamos a empezar. ¿Paro, jugás conmigo? Dale, Vir. Bueno, dale. Y Lara con Pablo. Nosotras salimos de acá. Nosotras tenemos que recibir de aquel lado. Y ustedes de este lado. Ah. ¿Sí? ¿Y cómo es? Solamente podemos hacer el pase cuando tenemos el frisbee en la mano. Nos podemos mover por el espacio cuando no tenemos el material, ¿sí? Ah, cuando lo tenemos nos tenemos que quedar quietos. Quietos. Bien. ¿Entiendes? Dale, toma. Va. ¡Uy! ¿Cómo se puede estar en ustedes? Vamos, vamos. Vamos. ¡Igolo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Cáral, dale! ¡Cárala! De aquel lado vos, ¿eh? ¡Ay! ¡Se me corre lejos! ¡Dale, dale, Caro! ¡Pásamelo! ¡Buen! ¡Buen! ¡Mirá cómo despiende esta seño! ¡Ay! ¡Se me dejó! ¡Pásamelo, Caro! ¡Uh! ¡Y lo voy a agarrar! ¡Lo voy a agarrar! ¡Uh! ¡Mata al caparógrafo Pablo! ¡Ay! ¿Eso fue tanto de ustedes que lo agarraste de este lado? ¡Eso fue tanto de ustedes que lo agarraste de este lado! ¡No! ¡Y en la mano! ¡Sí! ¡Muy bien, Manto! ¡Para ustedes! ¡Imaginante esto, eh! Bueno, muy bueno. Así podemos seguir hasta sumarnos. Depende del tiempo que tengamos para jugar. ¿Podemos hacer un gol más? ¡Dale, vamos con no más! ¡Dale, bien! ¡Un gol más! ¡Toma, Caro, eh! ¡Con los barbitos se hace complicado respirar! ¡Y tener una intensidad! ¡Vamos, Luchy! ¡Qué defensa está! ¡Bien! ¡Eso! ¡Qué bien que juega! ¡Muy bien, Lateña! ¿Cómo decías? ¡Espectacular para jugar en casa! ¡Gracias, Vir! ¡Espectacular para jugar en casa y también para jugar al aire libre! ¡Totalmente! Bueno, gracias, Vir, por haber estado aquí en esta clase. Gracias, gracias, gracias. Y ahora vamos a responder el desafío que nos hizo Nina. Nina investiga. ¡A ver! ¡Gracias, Vir! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el desafío de Nina investiga del día de hoy... Todos los animales que tienen plumas, ¿vuelan? ¿Sí o no? ¡Muy bien! ¿No? ¿El 71%? ¿Sí? ¿El 29%? ¡Muy bien! Por supuesto, nos preguntábamos, ¿no? Los pingüinos y esos pingüinos, esos animales, claro. Y no. ¡Nómbrame tres! Por ejemplo, a ver, animales que no vuelan. El pingüino. Que tienen plumas y no vuelan. El pingüino. La gallina. El avestruz. El avestruz. El niandú. El niandú. Vieron que no tienen el cuerpo aerodinámico la gallina o el niandú. Perfecto. Bueno, y ahora, mirá, entramos en calor. ¡Para, para! ¡Re, re, re! ¿Qué entiendes? ¡Re, re! ¡Pasos del día de hoy, lunes, 17 de mayo! Hoy nos preguntamos, ¿para qué sirven las plumas? Vimos los mecanismos de locomoción, desplazamiento, alimentación, reproducción, capacidad de evadir predadores. ¡Guau! Y también vimos que las aves se camuflan, tanto para no ser devoradas por otros predadores, como para poder cazar con mayor facilidad. El camuflaje está relacionado con la supervivencia. También los huevos de colores ayudan al camuflaje. ¡Ay, está! Miren todo lo que vimos. Estas curiosidades que los chicos y las chicas seguramente se hacen, las preguntas que se hacen o las puertas que se abren, impresionante. Y mañana, ¿cuál les va a ser la pregunta de mañana? ¿Cuál será la pregunta de mañana? Zamba, ya la tenés. ¡Ah! Así que los esperamos a los chicos y las chicas mañana, martes, a que sigan viendo este programa. A las 17 horas, acá y paca, paca. Nos vemos mañana. ¡Hasta mañana! ¡A ver! ¡Hasta mañana! ¡No! Se llama José, le dicen zamba. Nació en Formosa y le gusta el chipa. ¡Me aburro, me aburro! ¡Me aburro, me aburro! ¡Chau!